¡Hola Chipsitos! ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos un nuevo postre para ti y este es un postre de limón con galleta. Es muy simple y lo puedes preparar en familia con tus niños, así que si te gusta vamos a ver la receta. Listo Chipsitos, vamos a comenzar la preparación. Es muy simple lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar es leche condensada. Son 397, casi 400 gramos de leche condensada, entonces vamos a ocupar la misma cantidad de crema. ¿Qué crema? De esta crema para batir, la crema normal, la chantilly que le dicen. Y vamos a ocupar 150 cc de jugo de limón, de limones recién exprimidos. Ojalá ocupe eso y no el limón artificial porque es muy diferente. Vamos a ocupar 200 gramos de manjar y dos paquetes de galletas de 160 gramos. Estas son de vino. Puedes ocupar unas de vainilla y te va a quedar más o menos parecido. Un molde, te voy a decir al tiro cuánto mide este molde, por si preguntan después. Este molde mide 22 centímetros con 9,5. Así que si quieres saber cuánto mide, eso es lo que mide este molde. Entonces este molde vamos a ocupar y también de profundidad tenemos 6 centímetros. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer va a ser un espacio aquí y va a poner a lusa o puedes poner una bolsa también en el molde que vas a ocupar. Yo voy a poner una lusa a lo largo y a lo ancho. ¿Para qué hacemos esto? Después para que el postre salga todo es muy simple ya, para que no nos compliquemos la vida y así va a salir rapidito aunque sea el molde que tú ocupes. Pero si tú no lo vas a desmoldar es mejor que no le pongas esto así, al final igual te va a resultar súper bien. Entonces como yo voy a desmoldar esto, yo voy a empezar con la crema. Si tú no la usas y vas a hacer tu pastel simplemente así, te aconsejo que empieces con una capa de galleta. Yo voy a comenzar con la crema y tú empiezas con una capa de galleta si no lo vas a desmoldar. Porque así la parte de abajo va a ser más simple de sacar que si tuviera crema. Entonces, ahora ya teniendo nuestro molde listo, vamos a comenzar primero haciendo como el menjueje del pay de limón. Agarramos nuestro tarrito y vertemos todo. Tengo todo aquí, ahora voy a agregar el jugo de limón, 150 cc. Y comienza a revolver. Ya cuando esta mezcla ya esté homogénea, va a quedar así, después va a tomar más cuerpo en un ratito más. Ya porque el limón hace ese efecto. Vamos a poner esta crema en el mismo tarro de la leche condensada para asegurarnos que sea la misma cantidad. Cuando tu tarro esté llenito, viertes todo el contenido y vamos mezclando de nuevo. Y ahora esta mezcla ya está lista. Así es como te va a quedar. Listo chef, cuando ya tengamos el menjueje listo y nuestro majar, vamos a comenzar a hacer nuestro pastel. Si quieres, no uses majar y usa solamente el menjueje o puedes usar las dos como lo voy a hacer yo. Primero, como tengo mi molde al usado y yo lo voy a desmoldar, voy a comenzar con la crema. Y pongo una cantidad suficiente para tapar el fondo. Ahí está. Entonces ponemos la primera capa y ahora ponemos las galletas. Entonces la idea es tapar todos los huequitos que nos queden. Incluso si te quedan espacios puedes moler un poquito e ir poniendo. Después total eso ya no se va a ver. Ya pusimos la primera capa, ahora ponemos otra capa. Y esparcimos muy bien. Voy a poner otra capa y voy a tratar de que me caigan dos galletas porque generalmente los moldes se van agrandando hacia arriba. Y si, me caen dos galletas, así que las voy a ir apilando así. Ahora me toca el majar y vamos a ir agregando con mucho cuidado para que esto no se nos baje. Entonces agrega montoncitos. Si tu majar es muy duro yo te aconsejo que le ponga un poquito de leche. En esta es la capa se sacaba un poco de leche. Y ya está. En esta es la capa. Y ya está. Y ya está. Ya está. ¡Estamos conmigo! Ahora vamos a poner la otra capa de galletas Cuando ya pongamos el majar Esto tú lo puedes ir alternando No es necesario que sea así exactamente como yo te digo Puede ser del mejunje Después en majar, mejujer, majar O puedes poner mejujer, mejujer Majar, majar, majar Y después terminar con mejujer Como tú quieras, ¿ya? Vamos a poner un poquito Voy a poner otra capa de mejujer Pero muy delgadita Ahí solamente Esparcimos Y de nuevo viene la galleta Y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta arriba Listo chapsitos Ahora voy a poner la última capa de galletas Ahí Voy a poner un poquito en la orilla Y listo Ahora lo que tenemos que hacer es tirar la lusa hacia adentro O si no le pusiste la lusa Ponerle un poquito encima O alguna bolsa Porque como esto lleva crema Y le echo condensada No queremos que absorba los olores que hay en el refrigerador Así que voy a poner otra acá Y listo Ahora lo voy a llevar Al refrigerador Para que cuaje Listo chapsitos Ya pasó toda una noche Dejamos nuestro postre En el refrigerador Y ahora lo sacamos Y lo voy a dejar más o menos Unas cuatro horas Pero para asegurarte que quede bien firme Dejalo toda una noche Así te despreocupar Y no estás con la ansiedad De que esté listo Entonces sacamos Y vamos a montar en un plato largo Dependiendo del molde que tú lo hayas hecho Y estoy muy feliz Esto se ve muy rico Tenemos muchas ganas de comer esto Ahí está Voy a poner el plato encima Igual como si fuera una torta Y damos vuelta Lo levanto Vamos a tirar un poquito de la luz Para que se caiga Sí, se puede Sí, se puede Necesito barra Sí, sí Se puede Sí, se puede Ahí Ya Cayó al fin Cayó el postre del mal Ya Ahora sí Podemos desmoldarlo A veces en los moldes de silicona Cuesta un poquito Porque cuando uno los va rellenando Como que se ponen medio gorditos Entonces Cuesta un poquito Ya Ahora para la decoración Yo elegí algunas cositas Que tú también puedes elegir O si no Lo entregas así A tu familia Lo que yo voy a hacer Es poner un poquito de crema batida encima Vamos a ver si me resultan unos delfines aquí No es literal Es una forma de hacer un Como un pompón Poner uno ahí Otro ahí A ver Y otro ahí Ahí está Ahora tengo un poquito de manjar con leche O con agua Y quede bien líquido así Para que podamos chorrear encima Vamos a agregar más Recuerda que yo siempre te digo Que si vas a decorar de algo Ojalá que sea con las cosas Que le pusiste adentro No sea algo Por ejemplo Una guinda O algo así Que nada que ver Afuera Y Pequeños agajitos de limón Que van a ir acá arriba Y listo Ahí estaría Nuestro postre Listo Y ahora Llegó el momento Lo vamos a partir Ahora chefcitos Lo vamos a partir ¿Cuántas porciones alcanzarán? A ver Una Unas ocho Y sería un poquito apretado Unas diez porciones Ay me encanta Me encanta Y aquí va El primer trocito Vamos a ver Como lo sacamos Con cuidado Ahí Uy Esto se ve Delicioso Si a mí me dicen Si a mí me dicen ¿Querí uno de estos Para tu cumpleaños? Dale Lo diría yo Ahí están Se ve Precioso Se ve muy lindo Puedes poner un poquito Me encantó Me encantó Parece una torta así Que se pueden hacer En casa Eso es todo Le mando un beso Y espero que estén muy bien Chau chau Te ve muy lindo 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 Te ve muy lindo